Perfecto chicos, bueno ya estamos acá, segunda parte de la apertura de los primeros paquetes de FIFA Qatar 22. Ya ordené más o menos lo que habíamos sacado en la primera partida, así que lo que hice fue que puse las figuras que habíamos sacado, las formaciones históricas, la única leyenda que nos salió y bueno, puse por orden de grupos lo que nos ha ido saliendo. Puse como prioridad el escudo y de otros países que todavía no tienen el escudo, bueno puse a un jugador, así que estarían todos. Y vamos a continuar abriendo un paquete más de punta derecha, así que esto va a ser un poco más rápido debido a que pues es solamente apertura. Ya le dimos un repaso y un vistazo al álbum y ahora vamos a tratar de sacar jugadores de todos los países que no nos salieron en el anterior. A ver, bueno acá nada de brillantes, acá tampoco, Holanda, Australia, Suiza, Francia y Diego Godin nuevamente. Los chelso que ya nos había salido, no se me gale. Un escudo de Doña Marca. Y nada más para destacar que ya estoy viendo caras que ya habían aparecido en la primera parte de apertura. Un escudo de Suiza, dos de Bélgica, Estados Unidos, vamos a poner acá el escudito. Valverde de Uruguay, nuevamente Messi, nuevamente Messi. Así que lo comprobamos ahí que los paquetes son similares entre sí. Porque de menoría nos habían salido también otras caritas. Volvió a aparecer el 10 de la selección argentina. Recuerden que estamos abriendo punta derecha. Bueno, ahí salió otra formación histórica. Vinicio Junior y en este caso la España campeona del 2010. Así que esto se suma a las formaciones históricas. Que de verdad son muy buenas esas figuritas. Porque tienen esa foto retro. Y bueno, un recordatorio de quienes han sido los campeones del mundo en un álbum de mundial nunca viene mal. Bueno, Robert Sánchez, arquero de España. Ah, ya vi que me salió otro escudo. Ah, no. Bueno, Germán Petzela. Franco Armani. Y salió Neymar, chicos. Neymar, que faltaba una figura de la más rutilante, sin duda. Bueno, Neymar Junior. Así que este va para la fila de las figuras. También es un álbum en donde posiblemente a muchos de esos que estamos viendo en esa fila de cracks sea la última vez que aparezcan en un álbum de figuritas de mundial. Bueno, Martín Cáceres de Uruguay. Un brasileño, Rafinha. Un australiano. En el momento que voy a rebolear los... las figuritas y me voy a quedar con el sobrevacío. Bueno, el escudo de Francia que no estaba. Así que va a tomar el lugar de... Joris, que lo había puesto como referencia para saber qué hay. Yo los ordené con los grupos como está en el álbum. Así que está el cabeza de serie y el resto de los equipos que componen el grupo. Y donde hay un jugador es porque no ha salido hasta el momento, no había salido el escudo. Bueno, nuevamente la Federación Española. Y cuatro figuras comunes. Héctor Moreno. Sané. Alemania. Y un iraní. Normalmente donde viene uno de México también viene un iraní. Es una cosa que se dio bastante en los primeros sobres. Selección Argentina. Nico González. Jesús Gallardo de México. Carlos Rodríguez de México. Y un estadio al Bait. Y Arrascaeta de Uruguay. Alisson, un arquero brasilero. Y coreano del sur. Jinsu Kim. Marjero de Uruguay. Víos japoneses. Nagato Amoyasano. De Argentina. Nahuel Molina. Y Germán Pecera nuevamente. Ya salieron creo que tres veces cada una. Un escudo de Gana. Brecalo. De Croacia. Bueno, la pregunta sería si en todos estos sobres que voy a abrir se completará un álbum. La verdad que estoy viendo muchas caras una y otra vez las mismas. Hector Moreno, no sé cuántas veces estará allá. Porque de México han salido muchos, pero no sé si han salido los que completan esa página del álbum. Porque si sale cuatro o cinco veces el mismo jugador, como reza el dicho, figurita repetida nos llena el álbum. Bueno, Tomás Müller que también ya nos había salido antes. Y Chopo Motín. Que también ya había salido. Nuevamente la pelota. Johan Venegas de Costa Rica. Tadic de Serbia. Y de Países Bajos. Steven Merguiz. Y la pelota que al Rila va en la primera parte del álbum con el número 18. Bueno, estamos por completar los 25 sobres de esta tanda. Nuevamente un estadio. Arquero polaco. El escudo de Croacia. Goretzka de Alemania. Y nuevamente un jugador de Irán. Y de Croacia me parece que tampoco había salido el escudo. Casi seguro. Así que... Vino bien. Último sobrecito. Y ahí veo otro... Otro escudo que no... Que no se... Ahí lo ponemos encima de Luka Modric. Bueno. Este no nos había salido. La Arabia Saudita. Y... Bueno. El de Serbia. Tampoco. Así que vinieron dos brillantes. Que antes no nos habían salido. Listo. Terminamos. Ahora vamos con uno del lado izquierdo. Esta vez punta negra del lado izquierdo. Hay gente que dice que no tiene nada que ver. Yo siempre he sido de la idea de que sí tiene mucho que ver. Que las partidas que va sacando Panini. Muchas veces para diferenciarlo. Hacen así. Bueno. Fue un esmori que ya nos había salido antes. Capaz que en la siguiente tirada cambia la punta. Y pueden decir. Uy no. Porque fulano que salía en los hombres cuando estaba con la punta derecha. Ahora sale en la izquierda. Puede ser. Pero porque cambió la tirada que hace la editora. El de Ecuador. Y Kiefer Murt. Este sobre ya lo habíamos visto dos veces por lo menos. En los primeros 75 sobres que abrimos. Juegos de Canadá, Corea del Sur, México, Irán y Croacia. Y de Irán también han salido muchas veces los mismos jugadores. Bueno acá veo dos de Costa Rica. Contreras y Borges. Nuevamente Nahuel Molina de Argentina. Un estadounidense y un portugués. Tampoco vi muchos jugadores. Bueno Hazard que ya había salido. Ya lo tenemos ahí separado. Un estadounidense y un portugués. Un estadounidense y un portugués. No veo variedad de los jugadores. Veo muy repetidas las caras. Timo Werner ha salido cuatro veces. Ahora el estadounidense y un estadounidense y un estadounidense y un estadounidense. Una de las caras. Sarabia de España. Ese me parece que no había salido antes. Bueno Thomas Müller. Henderson. Y un estadounidense. Johnston. Nuevamente Papu Gómez de Argentina. y ningún especial acá venían dos de australia y luego de la fifa que ya lo habíamos visto Bentancur Gareth Bale Camerún Inglaterra, dos jugadores de Brasil Fabinho y Danilo nuevamente el escudito de Gales que es muy lindo, un dragón muy lindo con Luis Suárez nuevamente y bueno uno de los campeones históricos Italia del 38 hermosa figurita lo ponemos allá y a Lucho Suárez lo ponemos acá de nuevo ninguna figurita especial Aaron Ramsey y Brian Ruiz que ya los habíamos visto antes bueno, por lo menos nos salió Neymar en este paquete salió un mexicano César Montes Alderweireld que también está repetido varias veces bueno, Inglaterra del 66 que ya también la teníamos y este portugués también ya había salido antes hay varios escudos que todavía no aparecieron y ya vamos por ahí del sobre número 110 bueno, Marcos Acuña también ya estaba repetido la primera tanda Daniel Bass de Dinamarca escudo de Brasil teo Hernández de Brasil de Francia el cuti Romero y Romain Saiz de Marruecos Brasil un escudito bueno acá está la mascotita que repite que ya había salido bueno Cavani y Pogba en el mismo sobre que también ya nos habían venido Lloris lindo sobre este lindo sobre jugadores super crack Jonas Hoffman este jugador de de Gana que me parece que también había salido Granit Xhaka de Suiza ahora es que ya estuvieron en el anterior mundial bueno de Qatar Croacia y Qatar dos y dos y uno de Costa Rica Australia Inglaterra Gales Felipe Coutinho y un Senegalés en el Valencia de Ecuador jugador de Arabia Saudita de Túnez y el español Pau Torres que ya habíamos visto como estaba conformada la figurita con fecha de nacimiento la estatura el peso bueno siguen sin convencerme con el diseño que le hicieron pero bueno obviamente ellos saben más que uno dos alemanes que no los había visto así que bien bien japonés Australia Fernández de Francia que ya había salido Christensen y Robinson de Dinamarca y Estados Unidos respectivamente y ahora nos viene un Qatarí un español Ansu Fati Aaron Ramsey de nuevo y grueso de Ecuador último sobrecito de este paquete de 25 se fue como agua entre las manos Ángel Mena de cuatro bueno así que bueno ahora vamos por otro de punta izquierda y seguimos avanzando consiguiendo figuritas para llenar el álbum lo más rápido que se pueda Kyle Walker este croata que me parece que no lo habíamos visto antes Joe Allen de Gales un iraní Felipe Coutinho que ya había salido en el Valencia también y bueno después de no sé cuántos sobres que ya hemos abierto seguimos teniendo solamente una de esas figuritas leyendas de la de Luka Modric bueno un sobre totalmente de relleno nuevamente cinco figuritas comunes los sobres acá son dorados sin embargo en Europa y en Brasil son blancos y las figuritas del fondo lo tienen azul y nosotros bueno nos tocó este color naranja así que ustedes pueden llegar a ver esa esa diferencia en las redes sociales van a ver que algunas figuritas son azules y dice que son del Mundial Qatar y sí porque hay dos dos ediciones internacionales estas que son naranjas y las de fondo azul y el sobre es blanco mientras que el nuestro es dorado y bordeaux bueno Anthony de Brasil y nuevamente grueso Ecuador matías vecino que no había salido de Uruguay y Ángel Mena de Ecuador y bueno y el iraní que no no nos puede faltar Hazard con usarlo plata de Ecuador ese me parece que no había aparecido Kramarich de Prascia bueno y vuelve a aparecer una brillante mientras que está también el arquero de Australia una Sheridan Shakiri de Suiza el escudo de Brasil que va a estar como para empapelar una una pared Timo Werner la Federación Tunesina de Fútbol bueno una novedad un iraní bueno vamos a ahí sale un escudo que no teníamos visto Jorge Sánchez de México y Shibasaki de Japón así que de Canadá salió el escudito siguen faltando como podemos ver varios escudos por salir ahí Polonia Conor Roberts y un polaco Ronald Araujo de Uruguay Morata Richarlison la primer tanda que abrimos eso ya los habíamos obtenido el Bedi de Suiza Jesús Manuel Corona Mertens de México y el estadio Lusailo César Montes de México el escudo de México el arquero de Suiza de 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 México en el caicedo de ecuador no no nos salen más escudos que no tenga bueno, Thiago Silva, tampoco lo había visto así que Thiago sale por primera vez bueno, Nahuel Molina y Godoz de Irán una ahí Simón de España jugador de Gales jugador de Irán y de Estados Unidos nuevamente el estadio 974 Leroy Sané Thomas Müller y Timo Werner como no de Alemania un serbio un árabe Mitchell Duke de Australia Gareth Bale nuevamente y Paulsen de Dinamarca Alejandro Gómez y un sobre que ya habíamos visto antes antes y salió del 38 campeona que ya había salido pero salen poco también esas el escudo de la FIFA último sobrecito de este pack bueno, Ramsey que también está varias veces bueno, ahí hemos abierto nuevamente uno y bueno y les reitero que de manera aunque sea así artesanal los que quieran seguirme en Twitter o en Instagram ahí les pongo los datos de una manera tecnológicamente increíble un diseño espectacular que hice pero bueno nada para para invitarlos también para llenar el álbum virtual ¿sí? que bajan la la aplicación y bueno el equipo es 1026 y la contraseña YouTube así que bueno el que quiera sumarse es bienvenido y vamos a seguir abriendo entonces el siguiente paquete como siempre les digo yo mucha edición nunca voy a hacer porque a mí lo que me gusta de esto es que tenga impronta así que no van los los videos van en crudo que por lo menos a mí siempre me gustaron así porque si no parece como muy manipulado y la gente saca siempre cosas espectaculares y no siempre salen cosas geniales entonces así uno se va dando cuenta de que de que no siempre vas a a sacar brillantes y jugadores espectaculares de una en una apertura y bueno ya les debo yo después voy a dejar igual los los links en la red social para los que se quieran sumar para el álbum virtual vamos 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 a ir completándolo de a poquito se pueden abrir cuatro sobres virtuales hay varias maneras de obtener bueno de obtener los los sobrecitos se pueden hacer por escaneo de producto de de panini o de coca cola bueno acá salió Brasil del 58 campeón que esto tampoco había salido vamos a darle velocidad porque acá ya quieren limpiar quieren sacar todo de encima y bueno muy preocupados por limpiar algunos Saudiarabia este holandés que tampoco lo había visto serginio de tampoco de Estados Unidos a este si hoy el invitado no apareció normalmente cuando yo hago un video se monta y quiere salir en cámara pero hoy no no apareció anda por ahí haciendo ruidos pero no no vino esta vez lo soborno para que no venga le doy le doy a Tunas y se mantiene se mantiene entretenido pero pero las ruidas por ahí las hace de fondo protestando bueno el escudo de apá acá sí me agarraban en offside este no lo tengo pero me parece que es el de Holanda sí así que apareció uno que no tenía Goretzka ya había salido y bueno muchos estadios no veo que haya como en otros mundiales que tenían muchas sedes acá vi cuatro estadios a lo sumo el escudo de Francia y el escudo de Estados Unidos en el mismo sobre que tampoco había salido el de Estados Unidos así que hacemos una una incorporación ahí Francia y Estados Unidos bueno después lo ubico y lo pongo nuevamente el escudo de España aquí tenemos el de Francia el de Estados Unidos acá ahí está ahí va tomando forma así que está faltando bueno el de Ecuador de tantos jugadores ecuatorianos que salieron y no ha salido el escudo no ha salido el de la Argentina tampoco el de Australia y de la parte de abajo muchos también que salieron de Costa Rica la federación costarricense todavía no apareció el escudo bueno acá dan suma de Países Bajos así que también falta bueno el de Alemania el de Bélgica el de Uruguay Marruecos Corea del Sur faltan varios todavía por salir escudos de Camerún y el de Portugal y bueno ahora ya salieron dos figuritas con Messi pero sigue sigue sin repetir Ronaldo por ejemplo y Mbappé tampoco ha salido Ayrton Preciado Néstor Araujo Lucas Hernández y el iraní de confianza vamos que ya casi se termina este pack también el jugador de Marruecos Kimmich de Alemania Sainsbury y Angel Preciado nuevamente Kimmich me parece que no había salido de Alemania así que una menos de las faltantes y bueno después hay que venir a a organizar a ordenar y sobre todo a pegar las figuritas yo quería esperar a que saquen la versión bueno Gabriel Jesús que no había salido antes sacan una versión que es de tapadura como lo conté en el otro video y yo quería esperar armar el lote de figuritas para pegarlo en ese tapadura pero vamos a ver hasta cuando lo anuncia Panini por donde lo va a vender y de esa forma pegaré las figuritas Adrián Rabiot y hay otra versión que dicen que van a sacar un álbum dorado por lo menos en Brasil supe que que había en Uruguay también pero estimo que va a ser muy caro el álbum dorado y no sé bien cómo es que esté hecho pero el tapadura siempre se conserva mejor la colección porque es una especie de libro hacer las tapas rígidas bueno acá el Dibu Martínez que tampoco había aparecido antes así que bueno con el buzo naranja el fondo naranja faltó que saliera comiéndose una naranja el Dibu y entonces ya era una cosa monocromática totalmente acá salió el escudo de Croacia y acá venían todos de cabeza Miñolet Barane tampoco tampoco lo había visto y Bellingham de Inglaterra Bufar Bufar de Marruecos bueno bueno ahí está Lewandowski bueno pues ya estamos por terminar gente con esta tanda y bueno habrá una tercera no sé si una tercera o una cuarta aparte dependiendo de cómo de cómo responda nuevamente como diciendo acá estoy de nuevo ahí está Robert Lewandowski como responda los videos y gusten yo con gusto hago cuatro videos cinco videos para mostrar la totalidad de los de los sobres que llegue a abrir porque con las ganas de completar el álbum seguramente que no me voy a no me voy a quedar quieto Rafinha de Brasil y bueno así que como siempre les digo si saben de alguien que gusta de esto compártanle el video síganme en Twitter síganme en Instagram que ahí voy subiendo el progreso del álbum cosa que no puedo hacer siempre acá en videos las imágenes siempre son son mejores y y no son tan tan largas como los videos aunque las de apertura la verdad que son muy buenos porque juntos vamos descubriendo las sorpresas como esta que acá completamos la mascotita ya teníamos la parte de arriba que estaba cabeceando la pelota bueno ahora la parte baja de la sábana del fantasmita Lucas Hernández y este es el penúltimo sobrecito de esta apertura gente les agradezco mucho la visita como verán muy fácil no va a ser completar el álbum hemos abierto creo que 100 sobres en esta en esta tanda más 75 de la primera parte pues ya son 175 sobrecitos y hay caras y escudos que todavía no vemos en el caso de Mbappé que no ha aparecido en cambio este muchacho que ha salido como 5 veces y ni hablar de nuestros amigos de Irán y de México que salieron ellos los familiares los amigos los vecinos todos salieron bueno acá Sergio Busquets que tampoco lo había visto de España gente les recuerdo darle un like compartir suscribirse como siempre les digo nunca sabe uno a quien le pueda llegar a interesar este video y compartiendo es la mejor manera bueno lo dejamos hasta acá y será hasta la próxima más